¡Hola, hola aventureros Gropro! ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo soy Lina M y hoy les traigo la segunda parte de un video que estoy segura que ya vieron. Ahora bien, ya que sabes todas las cosas que no debes hacer durante un vuelo para así no convertirte en el enemigo número uno de toda la tripulación y si no lo sabes, pues entra a este link para enterarte. Es momento de que te contemos todo lo que debes saber para que tú no la pases fatal tanto durante tu vuelo como al aterrizaje. Antes que nada, eso sí, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y también darle click a la campanita para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Ahora sí, pasemos a todos los consejos para tu vuelo. Número uno. Nunca te quites los calcetines. A veces, durante los vuelos muy largos, caemos en la tentación de quitarnos los zapatos porque nuestros pies se sienten como si fueran a explotar ahí dentro. Y está bien, aunque nosotros te recomendamos que lleves zapatos supremamente cómodos o al menos unos zapaticos para estar en casa para que te cambies durante tu vuelo nocturno. Pero si ya te quitaste los zapatos porque de verdad no podías más, lo que definitivamente no deberías hacer es quitarte los calcetines o las medias. Es bastante grosero para tus vecinos y además te estás exponiendo a situaciones incómodas. Otra cosa muy importante para que recuerdes es que si vas a ir al baño deberías ponerte otra vez los zapatos porque puede que esté mojado y si no está, pues no todo ese líquido va a ser agua porque recuerda que los aviones se mueven bastante y la operación en el baño a veces puede volverse complicada. Así que, por favor, asegúrate de tener una suela entre tus piecitos y el piso. Número 2. No te quedes pegado a tu asiento. Durante largos periodos de inmovilidad se te pueden llegar a inflamar las venas, sobre todo las de tus piernas. Suena un poquito desagradable, ¿no? Y sí que lo es. Es doloroso y te lleva a una hinchazón que no te la vas a poder creer. Así que es recomendable que te estés levantando de vez en cuando para ir al baño, ya sabes, con zapatos, que te levantes o estires un poquito en tu lugar o que al menos mantengas tus piernas en movimiento desde tu mismo asiento para que la circulación no se detenga. Solo recuerda que no debes acaparar el pasillo para ponerte a hacer tus rutinas de ejercicio. Número 3. Hidrata tu piel antes de viajar. El aire y la presión del avión son una receta perfecta para la resequedad. Después de mucho tiempo expuesta a este ambiente, tu piel empieza a sentirse sumamente reseca. E incluso tus labios pueden terminar por partirse. Por eso te recomendamos que antes de volar, te pongas abundante crema en toda tu piel y también en tus labios. Y que además lleves un poco. Recuerda, no más de 100 mililitros. Esto en tu equipaje de mano, por si llegas a sentir alguna irritación. También una crema para labios o algún bálsamo es bastante útil, sobre todo si se te tienden a secar. Otra víctima de la resequedad son los ojos. Así que puedes considerar llevar unas goticas. Y te recomiendo que por nada del mundo utilices lentes de contacto. Número 4. No tomes bebidas gaseosas. ¿Conoces esa sensación como de pop? Cuando tus oídos se destapan en una carretera. Esto se debe a los cambios de presión. Algo que, por supuesto, ocurre cuando te elevas en un aparato por los cielos. Así que casi inevitablemente tus oídos van a experimentar esa sensación. Pero no vas a querer que el resto de tu cuerpo haga lo mismo. Por eso es recomendable que evites bebidas gaseosas antes y durante tu vuelo. Ya que el gas dentro de tu cuerpo también se verá influenciado por la presión. Todo esto estando dentro de ti. Dejándote así pues sumamente hinchado e incómodo. Si uno realmente no quiere sentirse así ni en su casa, imagínate cómo es a kilómetros del piso. También intenta no comer muy pesado antes de viajar. Tanto tú como tus vecinos de asiento van a estar muy agradecidos por eso. Número 5. Tampoco bebas mucho alcohol. Esto podría llegarte como una buena noticia o como una mala noticia. En un avión, debido a la presión, el alcohol te va a hacer efecto mucho más rápido. Entonces si en la tierra eres de los que se toma 5 cervezas y estás como si nada, tienes que prepararte a perder el control mucho más rápido en el aire. Nosotros te recomendamos evitar las bebidas alcohólicas por completo durante tu viaje. Pero si sientes que te haría bien una copita por aquello de los nervios, solo te pedimos que lo hagas con moderación, teniendo así en cuenta las posibles consecuencias. Número 6. No comas nada que haya tocado tu mesita. Cuántas cosas que no son alimentos pusiste en la charola que tienes adelante. Bueno, pues así como tú pones más de una cosa, los demás pasajeros también lo han hecho. Y aunque la tripulación se encarga de asear y sanitizar el avión una vez que aterriza, recuerda que no pueden deshacerse de todas las bacterias. Así que lo mejor es que te asegures que tu comida no toque esa superficie. Número 7. No pruebes medicamentos para dormir. Por supuesto, durante un vuelo de 12 o 14 horas querrás al menos dormir tus 8 horas. Nadie quiere llegar cansado a su destino, ni pasar tanto tiempo despierto sin hacer nada en un lugar confinado. Así que tener alguna ayudita para dormir no está nada mal. Pero debes asegurarte de que la hayas usado antes. Imagínate que descubres alguna alergia a sus componentes en mitad del vuelo. O que descubres que este medicamento en particular te produce alucinaciones. ¿Te imaginas? Te aseguramos que no es una experiencia que quieras tener. Por otro lado, es importante que reconozcas tus efectos secundarios al despertar. Porque no quieras estar confundido y desorientado cuando llegas a tu destino. Sobre todo si es un lugar nuevo y desconocido al que necesites adaptarte. Además, te recomendamos que tampoco duermas mucho si vas a llegar de noche a tu destino. Intenta seguir el ritmo al lugar donde vas a llegar para evitar el infame jet lag. Número 8. No te calles ningún malestar. La tripulación de la aeronave sabe cómo lidiar con los problemas más comunes de los viajeros. Y también están perfectamente capacitados para reaccionar ante una emergencia más grave. Así que en cuanto sientas que algo está mal, infórmalo inmediatamente a un asistente de vuelo. No te lo guardes para saber si es que se va a pasar o si de pronto con una siesta te va a ir mejor. Después de todo, eso también se trata de que disfrutes tu vuelo al máximo. Si quieres conocer experiencias que seguro que vas a disfrutar, consulta todos los enlaces que te dejamos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para recibir más información sobre cómo vivir experiencias extraordinarias. Así que esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Y nos vamos a ver en un próximo video. Bye.